Mire usted, señora Díaz, en educación, caracola, falta de material, por ciento, un 36% menos en las becas 6.000 respecto al año pasado, respecto a la pregunta que le hacía la señora portavoz de Podemos. Y seguimos siendo, desgraciadamente, la comunidad en la que menos se reduce el desempleo. Andalucía necesita crecer más que nadie porque tenemos más desempleo que nadie. Y, sin embargo, se está reduciendo a un ritmo casi tres veces inferior a la media nacional respecto al 2014.